Eh, qué belleza, eh, muy bonita Su tatuaje también le queda a Ray Wood La verdad que es muy complicado elegir entre tantos Por eso que le digo que todas son bellas, todas son hermosas, todas las mujeres Cada una de las féminas terrícolas tiene algo, tiene algo que a mí me atrapa Ya han visto, bueno, les he mostrado asiáticas Ahora parece que ella es europea o norteamericana, I don't know Me encanta, o sea, tramite mucha buena vibra Y por lo visto le encanta el country A mí también me gusta ese tipo, ese género musical Oh Youtube, oh Oh por favor, está Bueno, ahora falta, ah, tendría que colocarle Bueno, para subir el video voy a tener que Colocar algo acá, en la parte de acá Porque debe tener derecho de autor Así que van a ver otra cosa aquí Ella está viendo lo que es country Bueno, está visualizando Videos musicales De grupos, cantantes, artistas de country Esa miradita, eh Pero esta es la de las chicas que me transmiten mucha ternura No es de las que, ¿no? Me hacen pensar en Comprenden O sea, comida no es como para ir de frente al, ¿no? Al cuadrilátero Si no es que Hay una cenita Charlamos Bailamos Todo tranqui Y si se da, pues Genial Si no Igual Vamos a Seguir charlando Seguir saliendo Pero No creo que me da caso Porque ella es alta Yo mido un metro treinta Así que Venga Oh, qué hermoso rostro Que hermoso todo Debería ser Estás perdiendo el tiempo, niña Debería ser actriz, eh No, no Por si no Actriz De verdad Debería estar en una película Tiene parecido con la chica que he visto Y las películas así Que son norteamericanas O francesas Este Como quisiera ser millonario Para poder, este Ser su manager Te 허�rones O O